pero en realidad no me quería ir al día de hoy sin hacer el vídeo y pues como ya lo saben estamos ya con lo del torneo de votos con la dinámica del que gane nos van a regalar en pocas palabras mucha gente incluso hasta me dijo en vídeos anteriores que si incluso si iba a hacer campaña por personajes pero para serles honesto campaña al único solamente es al dios de este canal que es Lee Grice vale y como no aparecen estas votaciones pues jefe no le voy a hacer campaña a alguien pero y aparte porque no me gusta ya digamos he optado últimamente por no dar preferencia a cierto digamos a tomar partido en pocas palabras en cierto tipo de temas como por ejemplo el último tema no de fe paz vale entonces en esto de los personajes son pues ocho diferentes luego la gente se lo puede llegar a tomar muy en serio el juego y la verdad yo te recomiendo que te lo tomes tranquilo es un juego al final de cuentas pero si se me hizo importante hacer el vídeo mostrándote pues a quién estoy apoyando y pues en realidad es esta unidad la tengo y me gusta mucho y puedo decir que es una de las unidades pues más fuertes que tengo en el juego no y bueno no ahora sí que una disculpa también porque he estado haciendo los vídeos digamos en un formato muy antiguo así muy antiguo y apenas en diciembre empezamos a cambiar el formato pero en realidad estaba haciendo los vídeos este vídeo pues es el formato narrado y con gameplay que hacía yo desde pues diciembre para el año uno siempre mantuve este formato y la verdad es que el día de esta semana más que nada me he tenido mucho tiempo de hacer con los vídeos y pues la verdad me disculpo por lo mismo no va a bajar la calidad ni nada pero pues dije quiero sacar por lo menos el pues mi opinión no de por quién voy a pues apoyar en este torneo de votos y pues bueno aquí está el vídeo no porque ponchito bueno pues ya lo he dicho muchas veces no ponchito se me hace una unidad muy muy importante bueno para los que estamos en méxico a los alfonsos y les decimos ponchitos poncho ponchito vale entonces por eso es el apodo vale para los que no son de méxico alfons se me hace una pues una unidad bastante buena ya viene armada en realidad no necesitas ponerle habilidades porque ya viene nada más el sello sacro es a tu criterio y pues la verdad es que es muy muy buena la unidad o sea el arma está excelente da bufos cuenta regresiva espiral especial un especial un especial que siempre está reactivado y que te cura y hace daño en base a la defensa de la unidad que eso está pues es un stat muy alto tiene ya incluido contra corta pacto de defensa y resistencia para subir aún más esa defensa que le va a servir para puerta al futuro etcétera o sea lo único que no tiene es velocidad por eso es que yo le doy prestresa para que pues doblete y aumente más el daño que va a ser no en fin son es una unidad que se me hace increíble vale no estoy tomando en cuenta por ejemplo lo que puede llegar a ser la unidad por ti en cuanto a arena en cual como por ejemplo hay otras unidades míticas legendarias que te pueden llegar a ayudar digamos en ciertas temporadas y te puede ayudar en arena en asaltos etéreos o sea en ciertos modos específicos no yo estoy tomando una unidad que a mí me gusta en realidad no que está dentro de este torneo de votos y que me gusta así que por eso se me se me es importante hacer esta pequeña narrativa el día de hoy a modo muy informal a modo muy 2017 18 19 de este tipo de este estilo de vídeos antiguos y pues bueno ya el día de mañana estaremos regresando con los vídeos ya mamadísimos como siempre nada más que si denme chance a veces el tiempo no ayuda verdad pero bueno yo espero seguirles entregando ahí calidad en los vídeos de firem heroes veo que últimamente les está gustando muchísimo y vamos a seguir echándole ganas así que nos vemos en el siguiente vídeo a quién estás apoyando déjame saber en los comentarios a quién estás apoyando de estas unidades que están en el torneo de votos estos personajes no déjame saber en los comentarios y pues nos estaremos viendo el día de mañana en otro vídeo ya mamadísimo y en los juicios de los dioses que son nuestros dominios rivales con suscriptores que estén muy bien y hasta el día de mañana saludos antes de empezar el vídeo quiero mostrarles lo que saqué en este pues reclutamiento que para como primer paso del vídeo pues bueno y tenemos que nos están dando tres mil gemas y bueno aparte de eso hay otras cosas que revisar pero pues si me gustaría compartirles estos yo los incluso voy a echar unos tres yolos después si es que nos sacó a red verdad ojalá que sí no salieron las chispas rayos ok pues llegó red por fin en pokemon masters no man creo que si salió algo ok ok mento y shatu sacamos a gleili no es si es red entonces si nos salió red por fin ya ya soy feliz porque nos salió red ahí nos van a salir otros otros este erres pero ya casi ya no importa es bien mala onda no ya ni me importa porque pues sacamos lo que queríamos oh nos está saliendo otro ah perfecto la vamos a sumar ya es más ya es dos no y pues estoy muy contento porque por fin si salió red ya puedo puedo morir en paz en este van de todas maneras yo voy a hacer yolos por por este por a ver si puedo sacar otro digamos sumarle en lo que es su ataque de compi no pero está mamadísimo la neta no anillo ígneo del entrenador legendario no pues gg en fin voy a hacer yolos porque si me interesa sumarlo sale entonces voy a estar haciendo unos yolos para digamos propósitos también del video además que me interrumpieron antes de que pudiéramos seguir una disculpa de que haya cortado ahí en el momento en el que me salió vamos a ver si nos sale otra cosa ok no bueno un potenciador de cuatro estrellas no está mal porque si los necesito ahorita para Mew de hecho ok hagamos otro YOLO ahorita si me conviene el que no saqué fue a Steven pero ahorita es full red porque es el él es el entrenador que yo estuve esperando desde que salió Masters así que aquí es en donde debo todas mis oros ya después saldrá blue y demás y green pero el que necesito yo es red ya el equipo de fuego ahora si está mamadísimo sale entonces vamonos ahora si a checar todo lo demás voy a entrenar a red y voy a farmear el digamos los modos nuevos que están ahorita la historia etc y les voy a platicar sobre lo que hay nuevo en Masters vale no pues sí güey no más qué buena suerte hasta comildad hasta comildad me están saliendo muchas cosas muy buenas en este banner todo o no vy nada o que es así que es ahora yo así y para